¿Qué es el ecosistema de bienes y servicios ecosistémicos? Las soluciones llamadas basadas en la naturaleza o basadas en ecosistemas son aquellas que precisamente tratan de imitar el comportamiento de estos ecosistemas en términos energéticos, por ejemplo, en términos de los ciclos bioquímicos y de esta manera plantear soluciones que estén de la mano con la dinámica natural de todo el sistema. Y justamente para tratar este tema de tanta importancia en la actualidad, en el segundo congreso en bioeconomía tenemos la línea 4 que abordará el tema de soluciones basadas en la naturaleza y turismo sostenible. Entendido también en el turismo una dinámica que si no se maneja adecuadamente puede poner en riesgo muchos de nuestros ecosistemas. Entonces en esta línea analizaremos esas dos dimensiones a través de dos sesiones paralelas con un key speaker, una sesión plenaria al inicio que indicará los puntos esenciales y nos mostrará entonces también cuáles son los caminos a seguir en estas dos dimensiones. Los invitamos de una manera muy especial para que nos acompañen en el segundo congreso en bioeconomía, para que veamos los diferentes aspectos a ser tenidos en cuentas para, de una parte, diseñar soluciones basadas en la naturaleza y segundo, emprender actividades de turismo sostenible que vayan de la mano con las dinámicas de todos los ecosistemas. Por favor inscríbanse en nuestra página web www.icesi.edu.co y por favor no falten en esta importante cita para hablar de bioeconomía y de la salud de los ecosistemas.